Oigan, pues chicos, ¿alguna vez no han pensado que tal vez no es tan necesario que todos opinemos al mismo tiempo las mismas cosas cuando algo sucede? ¿Por qué no simplemente cierras la puta boca? ¿Sabes? De que haría al mundo un lugar mejor que si algo sucede todos no estuvieran así de que es que no sé qué cosa. O sea, y lo he visto en varios hasta en mis TikToks, güey. Este, digo, no tengo mucho alcance, pero de repente me han llegado comentarios así como de que no es de a huevo comentar, güey. Así de que, güey, estás viendo que estoy chiquito en mi cuenta y todavía me vienes a tirar. O sea, podemos vivir muy bien sin tu comentario, ¿no? Sí, o sea, de que pudo, pude haber estado mejor sin leerlo. Ok, sí, te entiendo. Digo, algunos me dan risa, sinceramente, me dan muchísima risa. Pero, pero es que mira, es que es un concepto raro, güey. Y yo sé que ya es un poco tarde hablar de como esto, porque ya ondeamos un poco en el tema. O sea, pero la cultura de la cancelación no la satanizo, pero tampoco la celebro, güey, ¿sabes? De que sí creo que tiene una buena intención, solo está un poco mal fundamentada. No, sí, o sea, de que no la satanizo, güey, ni nada, güey. La neta, ha hecho cosas chidas, güey. Y sí, güey, ¿sabes? De que hay gente que sí necesita ser puesta en el spot y cosas así, pues, pero, pero pues vamos, güey. O sea, si ya todos estamos pasando bien, güey, no tenemos por qué buscar razones ni tener que estar rascándole de más para poder sacar tópicos, güey. ¿Por qué no tener conversaciones un poco más interesantes, güey? Más elaboradas, ¿no? Sí, güey, o sea, que realmente, que realmente te reten, güey. O sea, de que, ah, es que, no sé, no te expresaste de la manera que yo esperaba y eso para mí ya es un problema. O sea, poniéndolo en general, pues, o sea, en este sentido general. Sí, precisamente en la mañana estaba grabando un podcast. Bueno, fui invitado. Y platicamos del botón de dislike de YouTube, que desapareció el conteo. Y creo que va ligado a esto como de, sí, o sea, puedes darle dislike, pero ya no te dice cuántos dislikes tiene. Entonces, estábamos reflexionando como de, para empezar, ¿por qué existió ese pinche botón de dislike? O sea, ¿por qué le dan opción al usuario decir que no le gusta cuando su mejor dislike es no verlo, es ignorarlo, ¿sabes? ¿Por qué la gente te critica, te insulta, te cancela cuando mejor te ignoran y ya? Entonces, creo que es un efecto muy curioso, pues, porque al final de cuentas es una opinión. O sea, el dislike es una opinión, es como, a lo mejor no es tan necesaria esa opinión de que no te gusta. No lo veas y ya, déjalo de ver. O sea, ¿por qué cancelar todo lo que no te gusta? ¿Por qué insultar todo lo que no te gusta? Solo no lo veas, ya, pásalo.